AESLA Me es grato, como presidente de la Asociación Española de Lingüística Aplicada, AESLA, dar la bienvenida a todos los socios, navegantes y amigos que visitan nuestro portal electrónico, donde encontrarán toda la información relativa a nuestra asociación. AESLA está dirigida a quien investigan en cualquiera de las diversas disciplinas que se ocupan del estudio del lenguaje con fin aplicado. Nuestro interés principal es fomentar el intercambio de conocimiento entre los expertos, así como difundir los avances obtenidos en algunos de los ámbitos englobados dentro de la lingüística aplicada. Para ello, nuestra asociación celebra anualmente un congreso en el que participa un elevado número de investigadores de primera talla nacional e internacional. Además de las conferencias plenarias que corren a cargo de lingüistas de reconocido prestigio, tanto dentro como fuera de nuestro país, los congresos se articulan en varios paneles científicos. En este portal pueden encontrar más información detallada sobre dichos paneles, ofrecidas por los directores que se encuentran al frente de los mismos. Los directores de los paneles, junto con el Comité Científico de la Asociación, son en buena medida los responsables del alto nivel científico que caracteriza tanto a nuestros congresos como a las diversas áreas de actuación de AESLA. Entre ellas, cabe mencionar de modo destacado la edición de nuestras dos revistas. La primera de ellas, publicada por la editorial John Benjamins, está indexada en repertorios como Arts and Humanities Citation Index, Scopus o Social Science Citation Index, entre otros. Nuestra revista electrónica, Rael, también está indexada en diversos repertorios y bases de datos. Si hay una razón de ser de la lingüística aplicada, es su afán de utilidad para la sociedad en general y para los individuos que los componen en particular. En consecuencia, uno de los propósitos fundamentales de AESLA es establecer vínculos con la institución y empresas tanto públicas como privadas cercanas a nuestros campos de interés. La consecución de este objetivo solo es posible con la colaboración de los socios, quienes constituyen nuestro principal capital activo. Aunque AESLA tiene un número elevado de miembros, animamos a todos los investigadores que visitan nuestro portal a que nos conozcan a través del mismo y a que consideren su afiliación a nuestra asociación. En ella, podrán establecer vínculos con los mejores expertos en esta disciplina, participar en las actividades que se realizan y desarrollar otras propuestas en colaboración con los socios. También podrán difundir todas las actividades e información que consideren relevante a través de nuestras listas de distribución y de nuestros perfiles en las redes sociales, como son LinkedIn, Facebook y Twitter. Nos preocupa especialmente la actualización constante del flujo de información en todos los aspectos que puedan ser de nuestro interés, tanto para los socios y seguidores de nuestra página. Estamos seguros de que el elevado nivel de profesionalidad y la calidad académica que se persigue en AESLA se basa, entre otras razones, en el afán colaborador y el espíritu dialogante de sus miembros. En consonancia con este talante de diálogo, desde la Junta Directiva que tengo el honor de presidir, pretendemos mantener un intercambio constante con los socios y las instituciones y deseamos dirigir toda nuestra iniciativa a trabajar por elevar, si cabe, el prestigio de nuestra asociación. Quedamos, pues, a la disposición tanto de nuestros socios como de los visitantes a este portal para atender cuantas consultas nos hagan llegar, así como para recibir cualquier sugerencia u observación que deseen transmitirnos. Un cordial saludo. ¡Gracias!